El minutazo es de Tuzio, barra por arriba, Silvera La intervención, rectificando en alguna forma su alrededor Señoras y señores, acaba de ganar River Largo del juez, así va Ramírez para el segundo, Ramírez Carrizo, Celaya Carrizo Estupendo Juan Pablo, tiro de esquina para Banfield Sigue con vida River porque tiene a Juan Pablo Carrizo No mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! Oiga lo que lo está buscando a Legu Legu, Legu, solo nomás, Legu, solo nomás ¡Qué pelota que tengo al cartero! Impresionante Carrizo Si están empatando 0 a 0, se lo debe River a Juan Pablo Carrizo Después de esta estancada estupenda Frente a Legu y Samos Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Aplaudan al que River a Juan Pablo Carrizo Bien para ganar Por favor, nueva razón de ser Llego destino para llegar Un gran gatito sobre el cartán 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 De consumir solo la voluntad Un gran gatito sobre el cartán 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 Un gran gatito sobre el cartón 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 Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver Llenos de vida, llenos de magia Es un instinto animal, ¿sabes? Hay muchas piedras para domar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacía su sed Tanto insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacía su sed Tanto insumiso no va a aguantar Alguien la piña es obvio Y otro pesado callo, que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión, y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas piedras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! ¡Sí! A veces quieren correr ¡Sí! Es algo muy natural Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas ¡Sí! Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas ¡Sí! ¡Sí! Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal En donde su voz hacía su sed Que el consumismo no va a aguantar